Si lo aplico o no, bueno, yo creo que presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres. Hoy somos el motor económico de España y el motor político. Y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos Enriqueta López y Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños.